La Policía Nacional, estamos comprometidos con la ciudadanía, en especial con el Cantón de Pilla, lo trabajamos fuertemente en este estado de excepción para evitar, para evitar todo lo que sea actos de violencia, actos de delincuencia y así que pueda la ciudadanía estar en tranquilidad y en paz junto con sus seres queridos. Hasta el momento nos han dado muchas novedades en el Cantón, estamos, nuevamente repito, estamos trabajando con el personal que tenemos y los medios logísticos que tenemos, estamos trabajando arduamente para evitar algún tipo de, valga la redundancia, de actos delictivos o hechos violentos que gracias al esfuerzo de la policía y de la comunidad, de igual manera que nos avisa a tiempo algún cometimiento que se esté dando en el Cantón, hemos logrado mantener la tranquilidad y la paz en el Cantón. Solamente con municipio, con la comisaría, con la intendencia, se están coordinando los diferentes operativos conjuntamente, de igual manera en algunas ocasiones son los operativos CAMES que se vienen realizando con miembros de las Fuerzas Armadas, de igual manera los operativos, yo le repito, los operativos conjuntos para de esta manera controlar los cometimientos delictivos. Comunidades son nuestros ojos, como lo he dicho, es una parte fundamental, una clave de la comunidad para que nosotros nos ayuden, para poder nosotros actuar inmediatamente ante alguna denuncia o ante algún hecho que esté realizando en ese momento y poder acudir inmediatamente al lugar. Efectivamente, hay los canales, están los chats comunitarios, que no están los chats comunitarios, por favor acercarse acá al UPC, al distrito, y nos indican de qué comunidad son, de qué valios son, para nosotros poder ingresar al chat y de esta manera sea más directa la coordinación y los auxilios, ya que el 911 a veces tiene muchas llamadas de auxilios y hasta hacer las coordinaciones se demora un poquito, pero el canal oficial 911 también es una de las primeras líneas para nosotros acudir, y como les repito, el chat comunitario y el teléfono de aquí del UPC, que están habilitados las 24 horas de igual manera aquí la guardia constantemente.